Hola Krippopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y el nuevo look de cabello de Jungkook de BTS lo hace ver mucho más joven según las fanáticas Jungkook de BTS apareció hace unos días atrás con un elegante cabello negro nuevo Y nuevas fotos están haciendo que los fans se vuelvan locos Hace algunos días atrás contábamos que el idol había cambiado su look Y ahora podemos ver más de cerca lo hermoso que está La estrella de DNA apareció recientemente con el pelo negro para los eventos recientes Y los fans dicen que luce aún más joven que antes El elegante cabello negro contrasta con su suave piel Haciéndolo ver impresionantemente mucho más guapo que antes Y los fans no pueden tener suficiente de estas imágenes y caer enamoradas por él Jungkook ya es conocido por su versatilidad con muchos looks diferentes anteriormente Mientras que muchos han estado de acuerdo en que él puede usar cualquier color de pelo que él quiera Los fans están de acuerdo que el cabello de color negro Es definitivamente el mejor en su lista de los mejores looks de cabello Los fanáticos e internautas lo están comparando con la última vez que tuvo el pelo negro Que fue cuando debutó por primera vez en 2013 Desde entonces hasta ahora Jungkook y el cabello negro son una pareja perfecta Y estos son 6 raperos del K-Pop que sorprendieron a todos con sus voces hermosas y únicas Los raperos no son conocidos por tener hermosas voces Pero si por tener voces potentes Pero estos 6 raperos del K-Pop están rompiendo moldes Y sorprendiendo a todos con sus hermosas voces El número 1 es Suga de BTS El multitalentoso rapero del grupo de BTS Suga No solo puede producir canciones y escribir sus propias letras También puede cantar Te dejo un pedazo de una canción de él Donde te puedes dar una idea de cómo luce la hermosa voz de Suga El segundo es Bobby de Icon El icónico rapero de YG, Bobby Mostró su hermosa voz cantando su último álbum Love and Fall Su burronca se adaptó tanto al estilo de golpeteo crudo Y su estilo de canto sincero en su nueva canción Run Away El número 3 es G-Dragon de Big Bang Incluso los fanáticos no conscientes de que el talento de G-Dragon No se limita únicamente a sus habilidades de rapear Esta triste canción de balada Untitled 2014 Escrita y producida por G-Dragon Solo necesita su voz y un piano Para impresionar al público 4. Zico de Block B Zico nunca tiene miedo de probar y experimentar con diferentes géneros de música Su voz suave se puede activar en cualquier momento Para escupir fuego como un rapero Monbyul de Mamamoo Aunque Monbyul es la rapera principal de Mamamoo Puedes escuchar su voz en pequeñas partes a lo largo de sus canciones Incluso puedes decir que tiene una voz hermosa Por cierto, Mamamoo armoniza cuando se presentan 6. Chanjol de EXO Este integrante de EXO tiene una hermosa voz cuando canta partes de rap Y Jin habló de los efectos de la dura coreografía de BTS en su cuerpo Jin de BTS habló sobre los efectos de la coreografía difícil En el episodio del 23 de octubre De Please Take Care of My Reflegrator Jin y Jimin junto con las estrellas idols de primera generación Kim Jae Duke de Sedgegeist Y Tony Han de HOT Se unieron como invitados Al observar los artículos en el refrigerador de Tony Han Los MC señalaron que hay muchos suplementos y píldoras El MC, Kim Sung Young comentó ¿Ya estás tomando pastillas para artritis? Tony Han miró a los miembros de BTS y dijo Este es tu futuro Jin respondió Aún no tomamos pastillas Pero como tenemos una coreografía difícil Mi cuerpo tiende a doler cuando llueve afuera No sabía por qué me dolía la espalda más de lo habitual Pero resultó que en realidad estaba lloviendo afuera Kim Jae Duke expresó su preocupación Y aconsejó a los idols a cuidar sus cuerpos Y tomar pastillas para la salud desde el principio Y Jimin y Jimin de BTS bebieron alcohol al aire por primera vez En la transmisión del 23 de octubre De Please Take Care of My Reflegrator De JTBC Los miembros de BTS Jin y Jimin bebieron alcohol por primera vez al aire Con sus idols y MCs en el programa Probando algunos alimentos coreanos que combinan bien con el alcohol Como el estofado de ternera Calvi Y Teokobi Que son tortas de arroz picante Los miembros de BTS se pusieron un poco nerviosos Cuando tomaron sus primeros tragos de soju En la transmisión Esta es la primera vez que bebemos al aire Explicó Jin Los MCs les aseguraron que está bien Ya que nuestro tema de hoy es la comida de cerveza Con eso las estrellas idols tomaron de un solo tiro el trago Y dieron sus opiniones honestas Creo que esta comida va muy bien con alcohol Describió Jimin Y así es el look de Kim So-hyun Pocas horas antes de entrar al servicio El 23 de octubre Kim So-hyun asistió a la ceremonia de entrada militar En el centro de entrenamiento Gyeonggi-do Pah-hoo Después del evento El CEO de su agencia compartió varias fotos exclusivas de Kim So-hyun Con el pelo corto haciendo su alistamiento Entre el grupo de hombres Kim So-hyun fue captado de pie alto y fuerte El actor servirá por 21 meses Y está programado para ser dado de alta El 22 de julio del 2019 El actor también escribió un mensaje especial para los fans Antes de partir al ejército El 23 de octubre Kim So-hyun se alistó discretamente en el ejército Y más tarde se reveló que ingresó al centro de entrenamiento De reclutas ubicado en Pah-hoo Eligió no dar ningún discurso Antes de ir al campamento Pero lo que sí hizo fue dejar un mensaje Para los fans a través de Instagram Él cargó una foto en blanco y escribió Hola soy Kim So-hyun Quería saludar a todos antes de enlistarme Aunque sea breve Quiero expresar mi gratitud A todos los que siempre me están apoyando Me quedaré saludable Y regresaré bien Espero que todos se mantengan saludables El actor recibirá entrenamiento básico Durante 5 semanas Antes de llevar a cabo su verdadero servicio Durante 21 meses Y BTS describe Cómo fueron influenciados Por dos famosos grupos idols De la primera generación Transmitido el 23 de octubre En el show de JTBC Please take care of my refrigerator Dio la bienvenida a los miembros de BTS Jin y Jimin al programa El episodio presentaba Tanto a grupos de idols antiguos Como nuevos En este caso Jin y Jimin también estaban acompañados Por Tony Han de Hot Y el miembro de Sex Skies Kim Jai Duke Todos los artistas Se tomaron el tiempo Para felicitarse Y BTS mencionó Nuestra canción de debut Fue No More Dream Es similar a Warriors Descendant de Hot Y Skool Song de Sex Skies Hablamos de nuestra generación actual Y así fue como nos influenciaron Sus trabajos Además ambos grupos Idols de éxito Realizaron una etapa de colaboración Ya que el público Eligió su aspecto especial Y el idol más lindo del momento Impacta a todos Con sus ojos de dos colores Kang Daniel de Wanna One Considerado actualmente Como uno de los idols Más lindos del momento Ha traído una tendencia De moda completamente diferente El 22 de octubre Wanna One Visitó el estadio principal De Asid en Busan Como uno de los artistas Intérpretes o ejecutantes En Busan One ASEAN Festival Tan pronto como el grupo Llegó a la alfombra roja Todos los ojos estuvieron puestos En Kang Daniel Y VD BTS siempre hace esto En el escenario Cuando canta a DNA VD BTS tiene este secreto Para sus etapas Durante sus presentaciones Con DNA A pesar del concepto Fuerte y carismático De la canción Parece que VD No podía renunciar A su lado travieso Y juguetón En cada momento Como se puede ver En el video a continuación VD hace alarde De su adorable Literalmente adorable Expresión en algunas partes De la canción DNA Lo sorprendente Es el hecho de que VD Lo hace No solo en esta etapa En particular Sino también En las demás etapas Incluso También en el MV Y celebridad asiática Confiesa lo aterrador De recibir regalos De los fans La mayoría De los fans Se esfuerzan mucho Por conseguir El obsequio perfecto Para sus estrellas favoritas Pues algunos fanáticos Aman hacer regalos Para formar un vínculo Con sus idols favoritos Pero a veces Tienen motivos ocultos El idol japonés Kaori Matsumura Reveló recientemente Algunos de los lados Más oscuros De lidiar con los regalos De los fans Durante una reciente aparición En un programa De entrevistas Matsumura comparte Que a menudo Evita tocar animales De peluche De los fans Porque ha recibido Algunos con manchas Cuestionables En ellos en el pasado Sin embargo Los que no están manchados No vuelven a casa con ella Primero golpea Y sacude los juguetes De peluche Para asegurarse De que no haya cámaras Ni micrófonos ocultos En su interior Siempre golpeo A los animales De peluche Muchas veces Y los sacudo violentamente Para asegurarme De que no haya Ningún dispositivo Escondido dentro Dijo la idol ¿Y por qué siguen Tratando como un niño A Jungkook? Jungkook es el menor Del grupo Pero a pesar de haber Demostrado que ya creció Con el paso de los años Sus demás compañeros Lo siguen viendo Como el niñito de BTS Como se sabe El idol Se unió a B-Hit A temprana edad Y por eso Tiene sentido Que el resto de los miembros Lo vean de esta forma Ya que para ellos Siempre será el hermanito menor Incluso le escribió Begin Como agradecimiento A sus compañeros Por haberlo criado Sin embargo Ya cumplió la mayoría de edad Y en Corea Al tener 20 años Se considera como adulto Pero este no es un impedimento Para que los otros miembros Lo sigan tratando Como un niño Bueno Esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Denle like Y si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este Y compartan este video Con sus amigos Adiós Gracias por ver el próximo video Gracias.